El Rubius y Cristinini best do in Among Us. ¿Juegan juntos? No sabía. Todo me sale mal. ¿Qué es esto? Misa, lo que haga siempre va a ser tendencia. Misa puede subir mañana un video haciendo del baño y va a estar en tendencias. Está muy cabrón. YouTube lo ama a Misa. Pero lo ama no. YouTube le chupa la poronga a Misa. Waldos, gracias. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo llevan la pandemia? Como se habrán dado cuenta, a mí me está yendo bastante bien. Tanto así que de repente me dan ganas de hacer video de cualquier cosa. Qué raro, ¿no? Pero debo decirles que esto de estar encerrado no es tan malo. Ya me estoy acostumbrando y estoy haciendo más emocionante mi vida aquí en mi casa. Alan, gracias. Soy una tienda de campaña en la cocina y casi incendio el piso de abajo. Pero todo bien. Tengo el horario de sueño tan torcido que me hice en el chueco. Ahora mismo son las 6 de la tarde y me acabo de levantar. Aún no he comido nada. Zenitiva. Describí, pero no encuentro el emote de Juan Bravorto. Juan Bravorto, what's up? Pero es hora de empezar mi día. Lucianos, gracias. Porque por el tiempo de estar encerrado no puedo hacer el mandado. Y estoy harto de comer cubitos de hielo. Así que el día de hoy voy a pedir algo para comer. Algo rico. Y como no sé que voy a ordenar a domicilio, le voy a pedir a ustedes que me digan qué debería comer en los comentarios. Sí, yo sé que suena estúpido. Pero no se preocupen, tengo un celular que puede ver el futuro. Naruto Uchiha69 dice que debería comer sushi. Buena idea. No se diga más. Muchas gracias. Teta, chocha, culo, teta. Idea repentina. Máfrica, mi señorita novia, está en el otro cuarto haciendo stream ahora mismo. Trabajando arduamente para conseguir el pan de cada día. Memo, gracias. Pero aquí estoy aburrido. Viendo videos antiguos de youtubers a los que yo frecuento. Me conté con una pequeña broma que hicieron los chicos de OnlineTV. Es una casa de puros streamers. En el video, los chavos tienen la idea de hacer una broma. Es gratis y si la renove, si vale la pena. Gracias, amigo. Ibai Esponja, gracias. Hola, Juan. Puedo participar. Solo llevo tres meses estremeando porque en junio cumplí 13 porque quiero estremear Fortnite competitivo. Un saludo, te quiero. Sí, amigos. O sea, puedes participar si cumples lo que dije. O sea, igual yo no escojo a nadie. Se los repito yo. Yo no voy a estar escogiendo absolutamente a nadie. Se pasa por tener requisitos y por suerte. Entonces, ya. Humberto, gracias. Que consiste conectar un teclado inalámbrico en la computadora de una de las chicas. Los comentarios, Juan. ¿Qué comentarios? Pide sushi, güey. What the fuck? ¿Cómo el comentario está? Pide sushi, güey. What the fuck? Juan, le podrías mandar un saludo a mi hermano Osvaldo que en dos semanas cumplí a los XD. Un saludo de tu hermano. Entonces, esta chica estaba jugando en vivo. Empezar a presionar botones para joderle la partida. Y lo siento, baby, si ves este video. Pero es que estoy muy aburrido. A ver, bella, gracias. Ahora que está cerca, la cole, puedo hacer maldad. Muy bien, acaba de llegar el rato de la paquetería. Pero ya traído el producto correcto. Ya que no le especificé ningún producto realmente, solo le dije. Necesito el teclado más barato y pedorro que encuentres, pero que sea inalámbrico. Si me compró uno alámbrico, no tiene ni idea de lo mal que le va a ir. Así que si me disculpan. ¡Maldita sea, tiene cinta! ¡Sal de ahí! Oh, qué bien. Ok, tenemos el teclado pedorro, el cual no estoy seguro si funciona. Vamos a comprobarlo. Ok, mafer ahora mismo está en vivo, así que estoy a buen tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo voy a poner esta cosita, que es el receptor del teclado, en su computadora sin que se dé cuenta? Esperaré el momento correcto cuando se distraiga y atacaré. Está bien, baby. Ah, ok, ya entendí. Sí, lo que va a hacer es que técnicamente él va a manejar el teclado de la computadora de ella. Y ella no sé, o sea, va a usar un teclado en su computadora sin que ella se dé cuenta y ella pues se va a tiltear. ¡Bella! Y se ve más bella en estas hermosas 15 pulgadas que tiene esta compu, güey. Gracias, Lenovo. Y de seguro algunas personas pensarán que esto es un comercial ahora mismo. No, 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 no. Si fuera un comercial ya les hubiera dicho que la Legion Y740 de Lenovo cuenta con un poderosísimo... ¡Sí es, sí es! ¡Pues yo también tuve el mismo comercial! ¡Cosentador Indel y7 de novena generación! ¡Windows 10 integrado! ¡Tarjeta gráfica Yifuores 2070! ¡RTX! ¡Y muchas lucecitas bonitas! Pero no, no, no. Solo lo estoy presumiendo porque me patrocinan. Muffer ahora mismo está jugando. ¡Stream de Muffer! ¿Pero cómo lo hizo? ¿What? ¿Cómo lo puso? No entendí. ¿Por qué estoy saltando? ¿Yo no estoy saltando? ¿What? ¿What? Hubiera deseado suscribirme antes... Es inalámbrico. Ah, ok. ...de darme 100 pesos mensuales para ver a alguien jugar. Saludito, hermano. Y César, ok. Gracias. ¡Ustedes están viendo mis manos! ¡Mi mano se suicidó! ¡Chocomasa, chocomasa! ¡Chocomasa, chocomasa! ¡Chocomasa, chocomasa! A ver... ¡Eres el mejor! ¿Me podrías mandar un saludo a mí y a mi amigo José Pájaro? Saludito y a José Pájaro. Eso que vieron ahorita... ¡Chocomasa, gracias! Máfer nunca se dio cuenta. Está jugando Valorant. Es hora de molestarla otro rato. Me estás muy bien. ¡No! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Mi salida está moviendo mi teclado! ¿Cuál? ¡Déjame en este rato! Bueno, eso definitivamente no salió bien. Máfer terminó el stream y me agarró a chingar. Así que habrá que pensar en una mejor... ¿Sabes por qué pueden mirar la alerta desde hoy? La sub se acaba y tengo que pagar el día 7. Es normal. ¡Ni idea, hermanito! Saludito, Polo Guas. Y Edgar, gracias por la sub. Y señor Efer, gracias. Broma. Bueno, eso sin duda fue una idea fallida. Pero sin duda ya estoy acostumbrado. No tienen idea de cuántas veces tengo buenas ideas para videos. Y acaban pasando cosas que me evitan terminarlas. Me pasa muchísimo que mucha gente cree que soy un huevón. Y que no hago videos porque me da flojera. Cuando en realidad todo el tiempo estoy grabando cosas. Pero por X o Y razón no puedo terminarlas. Incluso podría mencionar unas cuantas ideas de videos que no pude terminar. Que quizás ustedes nunca vean. Saludito, Alex. Juan, vi que te respondió el chillerito y que crack se viene colaboración OP. Ojalá con esas límenes perezas y que el chat aprenda de sus errores. Sí, así en mi casa. Saludito, Alex. Luito, Gamer Pro, gracias por la Prime. Cevitas, gracias por los cuatro meses. Y Edgar, gracias por los 36 bits. Saludito. Una de las ideas buenas que tenía para video que nunca pude terminar consistía en ir a un salón de arcades. Con la única intención de ir todos los días hasta ganar los suficientes tickets para conseguir una jirafa. Y si es en serio, hay video de eso. Que tenemos la misión de conseguir esa jirafa que está allá. Fuimos el primer día, empezamos a grabar las escenas y ¿qué creen? Al día siguiente empezó la pandemia. ¿Qué otras ideas de videos hay por ahí? Oye, a la del arte moderno. Antes del encierro, hubiera que a varias ciudades con la intención de grabar un solo video yendo a muchos museos de arte moderno. Para los que no saben, el arte moderno es una estupidez. Vendieron este plátano pegado con cinta a la pared. 120 mil dólares. Entonces yo tenía la idea de ir a varios museos. De hecho, sí alcancé a grabar bastantes tomas. Entonces que no, mejor me voy a jugar Fortnite al hotel. Pero por lo general siempre me corrían de los museos cuando les preguntaba. Oiga, ¿no hay problema si pego estelote a la pared? Así que se vio, también quedó inconcluso. Pero al menos pude grabar el trasero de estas tatuas. Contenida de calidad. El punto es que no es que sea un huevón. Sino que la mayoría de las veces no puedo continuar con las ideas. Pero bueno. Se me ocurrió hacer estos pequeños videos que no tienen un tema en particular. Que son fáciles de grabar y pueden caber bien en el canal secundario. Porque a fin de cuentas este canal es un desmadre, de todos modos. Así que que no les sorprenda si mañana subo un video desnudo bailando en la calle. Pero en fin, hablar frente a una cámara me hace sentir bien. Así que seguiré haciendo estos videos cortitos, aunque les valga madre. Por lo pronto es todo y no sé cómo terminar este video. Así que simplemente activaré mi modo autodestrucción. ¡Guerrero, gracias!